Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En este video les voy a enseñar cómo cruzar desde Playa del Carmen a Cozumel en auto. Si ustedes quieren saber la información de los precios y qué se necesita hacer para poder llegar a Cozumel en tu propio vehículo, no te despegues y quédate hasta el final de este video. Recuerda, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y si te gusta este video, me regales un like y lo compartas con todos tus amigos. Así que pues nada, ¡comenzamos! ¿Qué onda amigos? Pues ya estamos aquí en Punta Venados. Estamos aquí para hacerlo del cruce de ferry en automóvil. Ustedes se tienen que venir hasta Punta Venados. Está bien fácil. Aquí abajillo en la descripción, pues les voy a dejar la ubicación y más o menos se ve así de esta manera. Hay que llegar con bastante tiempo de anticipación porque se hacen las colas. Ahorita, por ejemplo, yo tengo aquí ya casi una hora y el barco sale hasta las 6. Así es como más o menos se empieza a ver aquí la cuestión. No les pude grabar acá el acceso porque estaba medio peligrosa la carretera. Tengan ahí cuidado. Entonces se van a ir formando y luego ya pagan su boleto y les dan el acceso al barco. Pero sí como recomendación, hay que traerse al menos unas dos horas de anticipación porque viene mucha gente. Les recomiendo que si van a venir a Cozumel solamente un día, no les conviene mucho hacer esta travesía. Mejor crucen en el de pasajeros. Esta travesía es nada más si ustedes van a estar más de un día en Cozumel porque toma bastante tiempo esto de los cruces. Entonces, pues se van a acabar su tiempo por ahí en en esto de los traslados. Así que, pues nada. Ahorita les voy a enseñar más o menos cómo está la cuestión de la del pago. Se puede hacer en efectivo con tarjeta y les muestro cómo se ve el barco por arriba. ¿Sobres? Vénganse. Gracias. Ahí estamos. Ahora sí, también no nos dicen cuánto vamos a pagar. Ahorita ya que estemos acá a ver qué onda, porque como traigo carga, pero ahorita les doy el costo exacto de cuánto cuestan los vehículos. Miren, aquí está vehículo familiar sin reservación, 700. Con reservación, 700 más 300 extra. De todos modos, ustedes pueden checar aquí la información en los barcos Transcaribe y el otro es Ultramar. Son las dos compañías. Prácticamente viene siendo lo mismo, nada más que, pues están en diferentes horarios. Este va a salir ahorita a las 6 de la tarde y el de Ultramar va a salir hasta las 8 y media. Por suerte alcanzamos este de Transcaribe y pues decidimos venirnos en este. Así que el precio es lo mismo, nada más la cuestión son los horarios. Así que ustedes pueden agarrar cualquiera. Si no quieren formarse, pues se pueden evitar todos estos problemones y pagar la reservación. Vamos a ver cuánto es. Víganse. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Efectivo, parquetas? Efectivo. ¿Factura o nota? Solo nota. Entonces aquí, como les digo, pueden pagar con tarjeta, pueden pagar con efectivo, como quieran. ¿700, caballero? 700 pesos. Efectivamente fueron 700 pesos. Y si vienen con acompañantes, ¿cuánto cuesta el acompañante, señor? Disculpe. Ahorita les digo, bueno. ¿Cuánto cuesta? El precio por acompañante, ¿cuánto cuesta? 80, caballero. 80, perfecto. Muy amable. Tu ticket, buen viaje. Gracias. Ok, 700 por cruzar su vehículo con solamente el conductor. Y si quieren llevar un pasajero, dos pasajeros, tres pasajeros, cada persona extra cuesta 80 pesos. ¿Sale? Entonces ya ustedes ahí, échense sus cuentas. Y pues nos vemos en Cozumel. Ahorita les voy a enseñar cómo está el barco. Ya vamos para acá, para este lado. Dejen ver qué onda, porque me está marcando el Brian, que ya está acá en el barco. Este men, como viene en la moto, estamos cruzando una moto también hoy. Pues este men ya está acá de este lado. Ahorita miren, así se ve más o menos este flow. Ahí hay baños, ahí pueden comprar alguna comidilla si quieren, mientras esperan acá a la subida del barco. Y así se ve aquí este rollo. Hace ratillo nos encontramos un venado. Pónganse listos porque aquí a veces se ven venados. Por eso se llama punta venado. Está chido, está chido. Ahorita ya vamos a subir casi al barco. Ya casi, ya nada más estacionamos ahí la nave. Nos bajamos para acomodarnos en los asentillos de acá afuera. Pues ahí estamos ahora sí. Ya vieron más o menos cómo se ve aquí este show. ¿Qué tal les enseñó el barco? Cómo está el rollo. Hay un montón de carros y un montón de camiones también. Ahorita les enseño cómo va a estar aquí por dentro. Para que vayan conociendo esta cuestión. Miren, y acá está de este lado las escaleras para subir a la parte de arriba del barco. ¿Cómo estás, Richie? A la que las cabezas delante. Gracias. El desierto, ya saben, cubrebocas. Y aquí está este show por acá. Miren todos los carros que vienen y un montón de camiones. Nos tocó con un montón de camiones hoy. Y acá. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Miren las familias que van a Cozumel. Pensé que nos iba a tocar el atardecer, pero no sé que no. Chéquense qué bonito está acá este lado. Y acá me está esperando el Brian, este men. Este men se subió ya desde hace rato, porque como viene en la moto, me dieron chance de subir más rápido. Pero yo me tuve que quedar ahí. La cola. Mira, ya les enseñé hace rato el otro barco. Es más o menos parecido. Este se ve más o menos igual. Para que vayan conociendo estos barcos. Ahí está el Brian. Por fin, perro, la armamos. Sí, ya, güey. Ya, no, falta ahora llegar ya a la casa. Desde las 10 de la mañana andamos en esta misión, pero pues ya casi está. Ya casi está. De este lado, déjenme, les doy un rolecillo de jugar al baño. Ahorita venga. Ya está. Acá de este lado así se ve por los asientos. Es un poquito diferente que el otro barco. Pero pues es prácticamente lo mismo. Chéquense acá. Se pone de este lado. Ah, también lo que chido está aquí es que si ustedes traen mascotas, pues se pueden venir aquí. Y no tienen problema. Y acá se ven más carros de este lado, güey. Son unos barcos bien gigantes. Son unos barcos bien gigantes. Y pues ahí más o menos van acomodando su carro, van acomodando toda la cuestión. Y se vienen aquí dando el rol. Nos vamos a ir ahorita aquí en la parte de afuera. No es que quiero ir a mostrarles también cómo se ve acá la parte de abajo. Para que lo conozcan. Chéquense. Aquí ahorita estamos entrando al interior. Aquí también hay asientos. Aquí traen aire acondicionado. Cafetería. Para que se compren por ahí un cafecito. Refresquito. Refresquito. Venden comida también. Palomitas. Venden varias cosas. Pues ya más o menos vieron aquí cómo está la cuestión. Si se vienen adentro, tráiganse una chamarrilla. Porque como tienen el aire, está bastante fuerte y está muy frío. ¿Qué onda amigos? Pues ya estuvo. Ya estamos aquí. Ya vamos a bajar por el carro. Porque ya vamos a empezar a bajar de aquí en la isla de Consumel. Pues ya llegamos a la isla. Ya vieron este video cómo está más o menos la misión. Ya vieron que está un poquillo complicado. Pero pues vale la pena. Ya saben, pues espero que les haya gustado el video. Si les gustó, regalenme un like. Suscríbanse al canal. Y si tienen alguna duda, pues déjenmelo aquí en los comentarios. Y pues nada. Gracias por haberse quedado hasta el final. Pues nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Woo! Ahí viene Brian. ¡Se cumplió la misión mi perro! ¡Se cumplió mi balón! Ahí está. Y ahora sí, pues pura vida en Consumel. Quédense ahí al pendiente porque vamos a traer varias historietas chidas con este camarada del Brian. ¡Nos vemos bandita! ¡Adiós!